Granja Agroturística El Arca de Noé, con una estratégica ubicación en el municipio de Varinas, ofrece la mejor alternativa en diversión, descanso y eventos. Zona de restaurante con sus tradicionales y deliciosos platos. Y para que te relajes, piscina gigante con toboganes y cascada. Canchas de fútbol y voleibol, mesas de puli y dominó. Zona de rumba y la mejor música. Amplios salones para eventos. Lago de pesca deportiva, zona de camping. Zona recreativa para niños. Paseos en botes y a caballos. Deportes extremos y mucho más. Visítanos vía la Seleciana Sector La Urubita a solo 10 minutos de la Ciudad Marquesa. Granja Agroturística El Arca de Noé, una aventura ecológica cerca de usted.